Enclorramanés, la canta de mi alma Ojo de las amas, enclorramanés, la canta de mi alma Si el amor es la dicha Espírate en mi corazón Lejame que te pido Amor, me con su Y canta de mi alma Si el amor es la dicha Amor, me con su Canto el amor de los dueños ¿Dónde estás, amor? Dímelo, dímelo Me va a cerrar, me va a cerrar Me voy a decir, me va a cerrar Hoy nos invitaremos a la iglesia Cuando tú nos vayas en mi carita Estamos con la sopa de un video Hasta cuando nos miremos juntos Y si estos oídos me la pidan Dejamos que pronto me despierden Con ser y no hay nunca les aguanta A entregarle todo mi cariño ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo el sueño Solo el sueño ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Cuando entraremos a la iglesia Cuando tú me vayas en mi carita Cuando tú nos vayas en mi carita Cuando tú nos vayas en mi carita Hasta cuando nos miremos juntos Y si estos oídos me la pidan Dejamos que pronto me despierden Con ser y no hay nunca les aguanta A entregarle todo mi cariño